Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Como les he dicho a mis suscriptores y a mis estudiantes, hoy tenemos un gran reto en la humanidad, que es las guerras de cuarta generación. En las guerras de cuarta generación podemos encontrar que la tecnología es de suma importancia. Entonces, hoy vamos a estudiar un concepto y tres teorías. Tres teorías muy, muy importantes, porque estamos ante una gran cantidad de información, de noticias falsas, de bulos. Y la primera pregunta que quiero que resolvamos es básicamente, ¿qué es una guerra de cuarta generación? La guerra de cuarta generación se basa en que la humanidad ha estado en confrontación utilizando diversas herramientas que se constituyen en armas. Y en ese contexto habría que explicar rápidamente cuáles son las guerras de primera, segunda y tercera generación para poder entender muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de guerras de cuarta generación. Si ustedes miran la historia de la humanidad, las guerras antes eran con espadas, momentos en donde hubo guerras con piedras, con palos. Incluso en Colombia tuvimos una guerra muy sangrienta, la famosísima Guerra de los Mil Días, en donde se usaban tecnologías de primera generación. Se usaban piedras, palos. En la época de la independencia de España también se utilizaban ese tipo de herramientas. y ya cuando se empiezan a utilizar otro tipo de armas, por ejemplo, las escopetas, los revólveres, las metralletas, los fusiles, ahí es cuando ya se pasa de esas guerras de primera generación a guerras de segunda generación. Y cuando estábamos en el siglo XX, antes de las dos guerras mundiales, ya estábamos en un escenario en donde había unas guerras de segunda generación porque se empiezan a masificar los tanques, las metralletas, pero durante las dos guerras mundiales se inventan nuevas tecnologías, armas biológicas, por ejemplo, como el napalm, también la bomba atómica que lamentablemente fue aplicada a población inocente, en Hiroshima y Nagasaki. Pero es justo cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y cuando empieza la Guerra Fría es cuando entramos a las guerras de tercera generación, una época en donde hubo desarrollos de robótica y de inteligencia artificial. Y básicamente entre 1948, que es cuando se funda la ONU y se acaba la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría, y 1989 cuando se cae el muro de Berlín, en ese periodo de tiempo podemos encontrar un cambio en la forma de hacer la guerra. Obviamente hay herramientas de la tercera generación, como la Internet, que es un invento de espionaje en la Guerra Fría, pero en la Guerra de Cuarta Generación hay un espionaje que se empieza a hacer con otro tipo de herramientas y básicamente esas herramientas se convierten cada vez en nanotecnologías, en tecnologías cada vez más pequeñas, en chips. Incluso el concepto de Cuarta Generación se lo inventan en Estados Unidos en 1989, justo en el año cuando se cae el muro de Berlín y cuando se empieza a desintegrar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que termina de desintegrarse con sus 15 repúblicas en 1991. ¿Por qué se inventan las guerras de Cuarta Generación? Porque son las guerras que atacan a la población con noticias falsas, con engaños. Hay un libro muy famoso de Sun Tzu, El Arte de la Guerra, y también tiene que ver mucho con eso, con la estrategia. Ya la estrategia en estas guerras de Cuarta Generación no es matar físicamente al enemigo, sino engañar a la gente que habita el territorio del enemigo y a través de ese engaño buscar que la gente tumbe al enemigo sin yo tener que ensuciarme las manos. Ahí nace la teoría del golpe blando y también el manual de Eugene Sharp que ahorita también vamos a hablar un poco de él. En ese tipo de guerra yo utilizo la noticia falsa como propaganda y yo les prometí tres teorías. Vamos a empezar a aplicar la primera porque ya hemos contextualizado lo que es una guerra de Cuarta Generación y hay unas estrategias que ya se habían usado en la Alemania nazi los once principios gebelianos de Joseph Goebbels y acá precisamente en las guerras de Cuarta Generación estos principios se utilizan a cabalidad y esa es la primera teoría que quiero que apliquemos en esta sesión porque casi toda la propaganda actual electoral el neuromarketing y las guerras actuales se basan en la propaganda nazi así que el nazismo todavía no ha muerto voy a tratar de explicarles once principios de esta propaganda que son fundamentales en las guerras psicológicas guerras híbridas o guerras de Cuarta Generación ustedes las pueden llamar como quieran son palabras casi que sinónimas y voy a tratar de poner ejemplos de la realidad política e histórica colombiana como forma de ser más didáctico y lograr que ustedes entiendan mejor el mensaje que les quiero compartir voy a hablarles de las once estrategias gebelianas la primera se llama el principio de simplificación y del enemigo único y acá quiero ponerles dos ejemplos que ustedes fácilmente pueden corroborar en este momento cuando alguien hace una campaña electoral literalmente está en una guerra de argumentos con otra campaña electoral y en el siglo 21 hemos visto que el uribismo que es una doctrina que seguramente ustedes conocen ha utilizado la doctrina del enemigo interno y del enemigo único como hizo álvaro uribe para ganar la presidencia en el 2002 usó el miedo que la gente le tenía a la guerrilla de las farc y a las demás guerrillas y también usó el miedo que la gente le tenía a los grupos paramilitares como lo hizo él aplicó el mismo principio de george bush en estados unidos después de la caída de las torres gemelas él a través de rcn caracol de su campaña política él dijo los de las farc no son subversivos son terroristas y con los terroristas no se puede negociar a los terroristas se les derrota militarmente y esa fue la tesis del libro del ideólogo de Uribe José Obdulio Gaviria y a través de eso Uribe creó el uribismo porque si bien es cierto pues Uribe ya era famoso a nivel regional porque había sido gobernador de Antioquia fue algunos meses alcalde de Medellín congresista director de la aeronáutica civil en esa época Uribe no era tan conocido a nivel nacional más allá de que el humorista asesinado Jaime Garzón había creado algunos personajes que hablaban de él y del tema del apoyo de Uribe a las convivir en Antioquia pero Uribe en ese momento supo leer el clamor popular porque se venía de un fracaso en un intento de proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrán Arango y la guerrilla de las FARC-EP así que Uribe a través de una propaganda mediática muy fuerte se mostró como un salvador de Colombia respecto a ese enemigo único que era las FARC y eso se llama el principio de simplificación pero ¿qué pasó con Uribe? que Uribe pues empezó a implementar unas políticas que fueron denunciadas como autoritarias Uribe tuvo unos escándalos porque varios de sus funcionarios terminaron encarcelados por espionaje con la agencia de inteligencia del DAS también por los falsos positivos o personas que eran asesinadas por confundirlas con guerrilla también Uribe tuvo un escándalo para su reelección en donde hubo sobornos y personas condenadas por ese soborno porque a través de notarías y de chantaje cambiaron el voto de dos parlamentarios y con eso se pudo aprobar el acto legislativo que permitió la reelección de Uribe o cambiar esa parte de la constitución y permitir la reelección de ese gobierno y esos escándalos de Uribe hicieron que la estrategia de Uribe fuera ampliar ese enemigo único esa simplificación y ahí es cuando se pasa al segundo principio de la propaganda que se llama el método de contagio que consiste en reunir diversos adversarios en una sola categoría esto ya lo habían hecho en Colombia en los ochentas en los noventas a un señor que hacía parte del cartel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha alias el mexicano él también había utilizado este principio cuando trajo un mercenario israelí llamado Yair Klein que era reunir a todos los enemigos en una misma categoría entonces a todos los que pertenecían a un movimiento político llamado unión patriótica se les reunía en una misma categoría todos eran guerrilleros no importaba que fueran de civil o que nunca hubieran estado en la guerrilla todos eran guerrilleros en la guerra en la guerra fría en Estados Unidos también se hizo lo mismo en los cincuentas el macartismo todo el que pensara diferente o el que dudara o el que fuera mi enemigo era comunista también pasó en la unión soviética todo el que pensara diferente o fuera cristiano era capitalista era fascista y estaba en contra de la revolución rusa y por ende de la unión soviética ese macartismo que se hizo famoso en Estados Unidos en los cincuentas y que también lo utilizó Goebbels para hacerle propaganda a Hitler es el mismo principio y método de contagio entonces que hizo Uribe a partir de que varios periodistas magistrados políticos defensores de derechos humanos empezaron a destaparle escándalos en su gobierno escándalos como la parapolítica los falsos positivos las chuzadas del DAS el programa agroingresos seguro que lo pusieron agroingresos robo seguro Uribe empezó a clasificar a sus enemigos en una sola categoría y con eso logró el método de contagio porque logró reunir diversos adversarios en una sola categoría que lo llamó terrorismo voceros del terrorismo entonces por ejemplo los estudiantes que protestaban contra el gobierno de Uribe Uribe les llamaba pequeños terroristas los docentes que eran opositores al gobierno de Uribe Uribe les decía adoctrinadores de terroristas a los defensores de derechos humanos Uribe les decía traficantes de derechos humanos voceros del terrorismo y todavía les dice así porque ustedes escuchan cuando él se refiere a Cajar o a la corporación jurídica libertad o al comité de solidaridad con los presos políticos cuando él se refiere a ese tipo de adversarios él dice que son voceros del terrorismo Uribe todavía utiliza las mismas estrategias siendo expresidente y así fue como Uribe pudo reelegirse pudo diezmar un poco las críticas que había a su gobierno por los escándalos y acá es en donde también se aplica el principio de la transposición que es el tercero que es muy básico es cargar sobre el adversario los errores propios o los defectos y respondiendo al ataque que en este caso no era un ataque sino que eran investigaciones en contra de su gobierno con ataques y acá viene el principio de si no puedes negar las malas noticias inventa otras que las distraigan y así es como se inventaron otros distractores con los perfilamientos del DAS que era una agencia del estado que terminó persiguiendo no solamente a los opositores sino que terminó persiguiendo a las familias de opositores y por eso en estos días condenaron a un señor que trabajó en el DAS con Uribe a Narváez porque el señor fue condenado por causarle tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque ella está investigando el magnicidio el asesinato a Jaime Garzón y por eso le amenazaron a su hija que apenas en ese momento tenía 10 años amenazaron a la hija de Daniel Coronel que tenía apenas 6 años Daniel Coronel que era un periodista y todavía es un periodista que hace muchas denuncias sobre el tema del uribismo así de esta misma manera pues amenazaron la familia de Holman Morris la del recientemente fallecido congresista del pacto histórico Wilson Borja la de abogados y abogadas del colectivo Cajar y por eso esto se convirtió en uno de los peores escándalos de la historia de Colombia pero acá fue cuando Uribe sacó su tercera carta que se llama el principio de la transposición porque él empezó a chacarle a sus enemigos cosas que él hacía por ejemplo Iván Cepeda estaba investigando el pasado de Uribe y hubo dos paramilitares que son Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco y también está el señor Pablo Hernán Sierra alias Alberto Guerrero o Pipintá este señor Iván Cepeda escuchó las versiones de esos paramilitares en donde decían que Uribe había sido fundador del bloque metro una estructura de la SAUC Uribe acusó a Cepeda de falsificar testimonios de presionar testigos y justo de lo que Uribe acusó a Cepeda en el año 2012 fue lo mismo que Cepeda acusó a Uribe pero Uribe tuvo la mala suerte que la Corte Suprema de Justicia le interceptó unas comunicaciones por accidente y Uribe dice que esto es algo ilegal pero no es ilegal porque la Corte Suprema sí puede chuzar así sea por accidente es como la policía la policía te puede requisar así sea por accidente y en esa medida si la policía está buscando otra persona que vende drogas pero por accidente se encuentra contigo te requise y te encuentra drogas te procesan te capturan así te hayan encontrado por accidente eso fue lo que le pasó a Uribe con la Corte Suprema de Justicia que la Corte le encontró grabaciones en donde el que estaba falsificando testigos el que estaba falsificando pruebas era Uribe no Iván Cepeda por eso Iván Cepeda pasó de denunciado a denunciante y viceversa Uribe pasó de denunciante a denunciado y en este momento sabemos que el expresidente Álvaro Uribe está en un proceso penal por tres delitos soborno en actuación penal que es un delito diferente y fraude procesal está en este momento a portas de un juicio que empieza el próximo viernes por esos tres delitos de los que él estaba acusando Iván Cepeda entonces acá vimos que Uribe utilizó la estrategia de transposición pero realmente no le funcionó porque justo lo que él dijo de Cepeda era lo que él estaba haciendo y también sabemos que está en un proceso con Daniel Coronel el que había sido víctima de él en el DAS sobre todo la hija que tenía seis años de Daniel Coronel Uribe le dijo narcotraficante más de 100 veces a Daniel Coronel y Daniel Coronel lo denunció por calumnia e injuria y pues a Uribe es el que lo han acusado también de narcotraficante por un informe desclasificado de septiembre de 1991 han dicho que él aparece como el narcotraficante 82 o sea que Uribe utiliza mucho esa estrategia discursiva de transposición de cargarle a los demás las cosas que al final le terminan comprobando a él y así pasa también con el tema de Nicolás Maduro bueno él dice que Nicolás Maduro hizo fraude pero Uribe también hizo fraude con la yispolítica con el tema que les decía ahora para reelegirse pero quiero que pasemos al principio número 4 porque acá es en donde vamos a cambiar de ejemplo para que soltemos un momentico al expresidente en la propaganda se utiliza mucho la exageración y la desfiguración y hay que decir algo estas estrategias en Colombia las han utilizado personas de absolutamente todas las ideologías y bueno ya les hablé de cómo las utilizaba Uribe pero ahora les voy a decir cómo también se han usado en contra de Uribe y en contra del uribismo o sea también hay noticias falsas o efectos Mandela que significan recuerdos falsos del pasado que se han usado en contra de Uribe o del uribismo voy a ponerles varios ejemplos de este cuarto principio de exageración y de desfiguración hace poco estuvo rodando por redes sociales una foto de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitar Ramón Izaza y decía la foto Uribe hizo parte del pacto de Ralito el pacto de Ralito fue un encuentro entre parapolíticos y paramilitares previo a que Uribe fuera presidente en 2002 pero esa foto es un montaje porque el que aparece en la foto no es Ramón Izaza es un señor moreno que se parece un poco a Ramón Izaza pero no es Ramón Izaza y le hicieron un montaje a Uribe para inventar que él estuvo en el pacto de Ralito a Uribe también le han inventado que él creó las convivir y realmente él no fue el que las creó él las apoyó él las potenció pero el que las creó fue Cesar Gaviria el presidente entre 1990 y 1994 con un decreto presidencial otra en diciembre al canal de YouTube de Universidad Nómada nos llegó una noticia de Cayita Daza y Cayita Daza es una señora del uribismo que está involucrada en el escándalo de la ñañe política en donde el narcotraficante de Ñañe Hernández aportó dinero a la campaña de Iván Duque en 2018 y como decía la noticia que nos llegó en diciembre pasado de Cayita Daza va a hablar al FBI y va a denunciar a Álvaro Uribe Vélez y a Iván Duque Márquez y la noticia era falsa porque Cayita Daza está desaparecida y ella no dijo eso y la noticia fue inventada en Whatsapp es decir fue una cadena de Whatsapp y esa cadena era en contra del uribismo les pongo otro ejemplo hay un creador de contenido que quizás ustedes conocen que se llama Milton Fabiani pues que que tuvo como un enfrentamiento con Miguel Polo Polo y que a partir de allí Milton Fabiani se hizo famoso eres un líder y que hicieron seguidores de Petro o sea este fue un bulo o una noticia falsa que le crearon seguidores de Petro a otro seguidor de Petro o sea porque miren los ejemplos que les estoy poniendo primero puse los del uribismo luego los bulos del antiuribismo ahora les voy a poner un ejemplo de seguidores de Petro que le inventan una noticia falsa para desprestigiar a otro seguidor de Petro como Milton Fabiani que montaje le hicieron a este muchacho dijeron que él era amigo de Miguel Polo Polo y que era un infiltrado y tomaron la foto en donde él tiene la discusión acalorada con Miguel Polo Polo en donde pues él termina más discutiendo con los guardaespaldas que con el mismo Miguel Polo Polo porque Miguel Polo Polo le dice dos veces se embobó y ya él termina a decirle que es un traidor y otras cosas más y él termina más discutiendo con los guardaespaldas que con el mismo Polo Polo pero que hicieron estas personas malintencionadas le tomaron un pantallazo a la foto de Milton Fabiani con Polo Polo e inventaron que él era amigo de Polo Polo y que era un infiltrado es decir que era un uribista que se había infiltrado entre los seguidores de Petro y así es como se crean los bulos o las noticias falsas y que hubo ahí el principio nazi número 4 hubo desfiguración no solamente hubo exageración hubo desfiguración porque a alguien que es enemigo de Polo Polo lo volvieron amigo con un montaje incluso hasta Colombia Check que es un portal especialista en refutar noticias falsas como la silla vacía sacó la noticia en donde le hacían este bulo a Milton Fabiani ahora vamos para el principio número 5 el principio de la vulgarización recordemos que vulgaridad viene de vulgos que es el latín que significa pueblo es decir volver la propaganda lo más popular posible y tratar de adaptarla a una manipulación de las emociones de las personas en el neuromarketing electoral se habla mucho de la teoría de los tres cerebros que significa ese tema de los tres cerebros o sea que no tenemos solamente una parte racional y una parte emocional sino que tenemos tres cerebros el cerebro reptiliano el cerebro del sistema límbico y el cerebro del sistema córtex y que con estos cerebros nos manipulan electoralmente el cerebro reptiliano es el instintivo cuando uno contesta con una grosería y una esposa arrepiente y dice ay yo por qué insulta a esta persona ahí uno contestó con el cerebro reptiliano que es el más instintivo y qué pasa en estas estrategias de manipulación mediática se aprovechan de la rapidez y así es como inventan la noticia falsa para dañarle el buen nombre y la honra a una persona o para hacer ver más mala a una persona de lo que realmente es y que tiene que ver esto con el tema de la comprensión y de la inteligencia que se aprovechan de que de pronto la gente no conoce mucho un contexto para manipularla para inventarles algo que no es cierto y aquí quiero ponerles un ejemplo del expresidente Juan Manuel Santos cuando en el 2010 era candidato del uribismo y para vencer Antanas Mokus que era el candidato antiuribista hicieron algo bastante sucio pero que les funcionó citaron a más de tres millones de familias que hacen parte de un programa del estado que se conoció con el nombre de familias en acción y que les dijeron a estas tres millones de familias si gana Antanas Mokus él quitará familias en acción y ustedes se quedarán sin el subsidio y la gente entró en pánico y para colmo de males por esos días invitaron al candidato del partido verde Antanas Mokus a un programa de televisión muy famoso en la época llamado Yo José Gabriel y en ese programa Yo José Gabriel le pregunta Antanas Mokus ¿Usted cree en Dios? y Antanas Mokus le dice hombre dada mi formación matemática y filosófica yo soy un poco escéptico con el tema de la religión dijo eso y entonces ¿qué hizo el publicista JJ Rendón? ¿y qué hizo el uribismo? ¿qué hizo Juan Manuel Santos? inventaron que él era ateo que él era satánico que un satánico ateo no podía ser presidente de Colombia que el ateísmo era muy malo que Colombia era un país católico y él no dijo que era ateo él dijo que era un poco escéptico que es diferente entonces tergiversaron vulgarizaron lo que él dijo lo popularizaron y con eso lo derrotaron porque ya mucha gente católica y cristiana no quiso votar por él y con el tema de familias en acción manipularon a tres millones de familias ojo porque es que no fueron tres millones de personas fueron tres millones de familias engañadas y ustedes saben que por promedio cada familia puede tener hasta tres miembros o sea que manipularon casi nueve millones de personas la mayoría en edad votante y por eso Juan Manuel Santos le ganó a Antanas Mocus de manera abrumadora le ganó por casi triplicado ¿por qué? porque esa estrategia de la vulgarización esa propaganda que se hizo popular y que era falsa tuvo gran efectividad ahora vamos para el principio número seis que utilizaban los nazis en su propaganda se llama el principio de orquestación y acá el tema se parece mucho a la simplificación pero acá se añade una estrategia más que la repetición la propaganda debe limitarse a dos o tres ideas pero que sean muy contundentes para la masa y acá quiero poner otro ejemplo del uribismo nos vamos a volver como Venezuela el candidato que se enfrenta conmigo es de la guerrilla es de las FARC esa estrategia al uribismo le funcionó en 2006 contra Carlos Gaviria decían que Carlos Gaviria era comunista que era la parte civil de las FARC cuando Carlos Gaviria nunca tuvo vínculos con grupos al margen de la ley aún así mucha gente se lo creyó no, no podemos entregarle el país a la guerrilla de las FARC una guerrilla que de por sí era sangrienta y que también estaba muy desprestigiada sobre todo en los medios uribistas y en los medios tradicionales colombianos entonces ¿qué hicieron con esa estrategia? la repitieron incansablemente durante varios años es más todavía la utilizan entonces en el 2006 era el ex magistrado Carlos Gaviria el guerrillero de civil la misma estrategia que utilizaban para cometer falsos positivos para matar inocentes y decir que eran guerrilleros en el 2010 también aplicaron esa con Antanas Mocus o contra Antanas Mocus Antanas Mocus era el candidato de las FARC iba a volver a Colombia como Venezuela cuando Antanas Mocus ni siquiera era izquierda era de centro bueno es de centro porque Antanas Mocus todavía está vivo aunque no está activo en este momento en la política porque tiene una enfermedad progresiva y degenerativa en el 2014 cuando Santos se les torció y el candidato de ellos era Oscar Iván Zuluaga ya empezaron a utilizar la estrategia que fue contra Santos es decir miren la lógica en el 2010 Santos no era de las FARC era Mocus porque era el enemigo a vencer pero en el 2014 cuando Santos se vuelve enemigo de ellos porque Santos los traiciona porque empieza un proceso de paz con la guerrilla de las FARC que son sus peores enemigos ahí empieza el uribismo a decir Santos es de las FARC Santos le está entregando el país a las FARC FARC Santos inventan el apodo de FARC Santos y sacan puras fotografías de Santos con las FARC Santos siempre fue un guerrillero de las FARC cuando el mismo Santos había combatido las FARC siendo ministro de defensa de Álvaro Uribe Vélez vamos para la estrategia número 7 que se llama el principio de renovación y este tiene que ver con la total velocidad este lo aplica mucho en este momento la revista semana la revista semana saca muchas noticias por día no sé cuántas saca pero yo a veces me encuentro hasta 10 noticias en mis buscadores semana es el medio digital más visto en Colombia y por eso tienen un poder impresionante de persuasión y de velocidad que hace la revista semana saca noticias que son verdaderas pero también saca noticias que son falsas o noticias que tienen verdades a medias o noticias que tienen un titular falso pero un contenido verdadero esto lo utilizan constantemente y qué pasa usted está refutando una noticia falsa de la revista semana y al momentico sacan otra y eso se propaga como una cucaracha y por eso ustedes ven que hay en este momento mucha indignación contra el gobierno y claro el gobierno comete errores el gobierno no es perfecto también hay corruptos que se han colado en el gobierno como Olmedo López como Schneider Pinilla pero el gobierno no es tan malo como lo quiere hacer Versemana estos periodistas españoles liderados por Pablo Iglesias hicieron un análisis desde la lingüística y desde el análisis crítico del discurso de las portadas de Semana y Semana ataca a Petro por lo menos 10 veces al día por ejemplo si Petro se queda callado lo atacan si Petro critica a Maduro dicen que Petro es muy tibio que debe ser más radical contra Maduro si Cabal insulta a Petro ponen el insulto de Cabal en el titular y llegaron al punto de inventarle un bulo que nunca pudieron comprobarle a Petro que en la casa de Laura Sarabia había 5 maletines con 3 mil millones de pesos que le pertenecían a Petro y que eso lo había dicho un testigo anónimo y ¿saben qué pasó? nada hace un año que sacaron ese bulo y no apareció nada ni el testigo anónimo ni los 5 maletines ni los 3 mil millones de pesos pero ¿cuál era el propósito de Semana? hacerle creer a la gente que Petro es un mafioso que es capaz de manejar 3 mil millones de pesos en efectivo y básicamente ese video lo vio casi un millón de personas y yo me pregunto ¿cuántas de esas millones de personas se quedaron con ese bulo? y por eso la revista Semana es experta en la renovación y así se gobierna con el chisme con noticias falsas y también tengo un ejemplo de Canal Caracol Canal Caracol sacó una noticia falsa con un narcotraficante que se le conoce en el Bajo Mundo como Alias El Sobrino resulta que la esposa de Alias El Sobrino se llama Sandra y en la Colombia humana había una señora que también se llamaba Sandra entonces ¿qué hizo el Canal Caracol? hizo creer que una Sandra era la otra aprovechando que eran tocallas y a partir de eso inventaron que la esposa del narcotraficante alias El Sobrino aportó dinero a la campaña de Petro presidente de 2022 y ¿qué pasó? que mucha gente se creyó esto y Petro demandó al Canal Caracol aún así el Canal Caracol no quiso borrar la noticia falsa y también pasó hace poco con un video de Petro que supuestamente Petro estaba en Panamá con una mujer trans y mucha gente todavía cree que eso es cierto incluso ni siquiera se ha podido comprobar que el hombre del video sea Petro porque la cara se le ve pixelada pero la silla vacía al estilo de semana se consiguió dos testigos anónimos en Panamá y con eso inventó que ese señor si era Petro y que si estaba con una mujer que no era su esposa y Petro también ayudó a que el bulo se hiciera más fuerte porque Petro no quiso ni aceptar ni negar solamente Petro sabe la verdad pero si uno le pone un poquito de lógica Petro no iba a utilizar una visita oficial para verse con una amante lo más lógico es que se viera con la amante en una visita privada clandestina y que nadie supiera que Petro estaba allá pero todo mundo y valga la exageración todo mundo sabía que Petro o al menos la gente que se interesa en la política sabía que Petro estaba en un viaje presidencial a Panamá y que Petro tenía una cena en Panamá estaba invitado a unos eventos que tenía una agenda muy apretada pero aún así hasta la silla vacía participó de ese bulo pero aquí quiero que lleguemos al principio número 8 o sea que la noticia falsa no solamente debe ser algo bien construido con buenas mentiras sino que debe tener fuentes diversas que hagan creer que efectivamente es una noticia verdadera y esto lo utilizan mucho los medios tradicionales en Colombia no solamente la revista Semana este principio se llama verosimilitud la verosimilitud es algo que no es verdadero pero que parece verdadero porque o sea está tan bien construido que parece verdadero y de esto voy a ponerles tres ejemplos que para que ustedes me ayuden a analizarlos y al final pues voy a dejar un espacio para sus preguntas miren la verosimilitud es lo que hace que algo se vuelva efecto Mandela es decir cuando una noticia falsa se vuelve creíble durante mucho tiempo la gente va a seguir creyendo que es verdadera así pasen muchos años acá les tengo el ejemplo del collar bomba resulta que cuando Andrés Pastrana Arango era presidente un grupo criminal secuestró una señora y le puso un collar bomba y en ese intento de desactivar el collar bomba murieron ella y un policía y que pasó que la prensa creó el bulo de que había sido la guerrilla de las FARC y al poco tiempo se descubrió que era falso que la guerrilla de las FARC no había sido pero mucha gente aún sigue creyendo eso pasó hace 24 años y todavía hay mucha gente que sigue creyendo que ese collar bomba lo puso las FARC sobre todo los uribistas y eso se convirtió en un efecto Mandela que es un recuerdo falso del pasado porque eso logró un principio de verosimilitud bueno también recordemos una de Petro que a Petro una vez un amigo le prestó un dinero en efectivo lo cual no es un delito en Colombia pero los enemigos de Petro inventaron que Petro era corrupto que porque recibía dinero en efectivo en una bolsa y todavía hay gente que dice que Petro es corrupto que porque le prestaron dinero en efectivo en qué país del mundo recibir dinero en efectivo en una bolsa es un delito pero eso se vuelve efecto Mandela porque la gente lo ve muy creíble y la gente empieza a creer en esos bulos igual pasaba con el bulo que les decía ahora cuando la gente dice que Uribe creó las convivir claro como Uribe fue el gobernador que Malas apoyó en esa época de 1995 y 1997 entonces por eso mucha gente sobre todo gente que sigue a Petro o que es antiuribista sigue creyendo que Uribe es el fundador de las convivir cuando realmente eso no es cierto Uribe no las fundó solamente las apoyó y siempre las defendió ahora hay otro efecto Mandela que también goza de mucha verosimilitud pero sobre todo entre seguidores de Uribe y gente que no comulga con Gustavo Petro que Petro participó en la toma al Palacio de Justicia bueno lo cual es imposible porque en esa época Petro estaba en la cárcel por porte ilegal de armas porque Petro no andaba con camuflado siendo guerrillero Petro andaba de civil y a Petro lo condenaron por un delito común que se llama porte ilegal de armas y en el momento en que el M19 se toma al Palacio de Justicia Petro estaba encarcelado entonces es imposible que Petro haya estado en el Palacio de Justicia pero personajes como María Fernanda Cabal como Miguel Polo Polo juran y rejuran que Petro estuvo ahí y también dicen que el M19 fue el que mató a los magistrados lo cual tampoco es cierto el que mató a los magistrados de la Corte Suprema fue el Ejército y como se dieron cuenta porque hubo magistrados que salieron vivos cuando ya se había acabado el enfrentamiento con el M19 salieron vivos y terminaron desaparecidos y muertos incluso algunos cuerpos todavía no han aparecido y no solamente magistrados gente de la cafetería del Palacio de Justicia y aquí va otro lo que pasa es que a Petro le inventan muchos por eso es que tengo tantos ejemplos de Petro pero ahorita también les digo otro de Uribe miren resulta que Miguel Polopolo publicó en sus redes sociales que Petro había matado a un sindicalista llamado José Raquel Mercado y es verdad que a ese sindicalista que era parte del M19 y que tradicionó al M19 es verdad que lo mataron pero lo mataron en 1976 cuando Petro tenía 16 años y cuando a Petro le faltaban dos años para ingresar a la guerrilla del M19 y Polo Polo comparte ante sus miles de seguidores noticias falsas como esas y esto es sencillamente increíble porque mucha gente se las cree ¿por qué? porque Polo Polo utiliza datos verdaderos para sacar noticias falsas o sea es verdad que a ese señor lo mataron y que era un sindicalista y es verdad que lo mató el M19 lo que no es verdad es que Petro fue el que lo mató porque Petro ¿cómo le iba a matar si le faltaban dos años para entrar a esa guerrilla? y Petro era un joven de 16 años en ese momento en 1976 ahora otro de Uribe sabemos que Uribe tiene 269 procesos penales es el expresidente de los 61 que hemos tenido que más escándalos judiciales tiene aún así Uribe no ha sido condenado porque ha tenido 5 fiscalías muy amigas y cuando había una fiscalía que no era tan amiga no lo podía investigar porque Uribe estaba como congresista y era la Corte Suprema la que lo podía investigar y efectivamente fue la que lo investigó y la que lo dejó contra las cuerdas pero ¿qué pasa aquí? que a pesar de que Álvaro Uribe tiene tantos expedientes hay una acusación que le hacen a Uribe que me parece que es un poco exagerada y que también se aprovecha del principio de verosimilitud hubo una periodista que dijo ante la opinión pública que la violaron y que el violador fue alguien muy poderoso que era su jefe y Álvaro Uribe fue jefe de ella pero ella tuvo muchos jefes famosos y poderosos obviamente el más poderoso fue Uribe entonces mucha gente dijo que Uribe la había violado pero ella nunca ha dicho el nombre del violador ¿y qué pasa aquí? que uno podría decir que sí que Uribe tuvo el mayor genocidio en su gobierno en la historia de Colombia porque se pasaron de 13 falsos positivos al año con Andrés Pastrana a 1067 al año con Uribe Uribe tiene el escándalo de las chuzadas del DAS el escándalo de la aeronáutica donde le acusan de darle más de 200 licencias a narcotraficantes hay muchos testimonios muchas pruebas el narcotraficante 82 pero desde que Claudia Morales no diga que fue Álvaro Uribe no podemos asumir que fue Álvaro Uribe la película Matarife tiene muchos datos ciertos ella la vi completa pero yo le critiqué algo a la película Matarife que ahí dicen que Uribe es violador porque Uribe violó a Claudia Morales yo no diría que es violador diría que Uribe es presunto violador porque hasta que Claudia Morales no lo acuse realmente no se puede decir que la violó porque sería muy irresponsable aseverar eso sin que haya una evidencia suficiente incluso si Claudia Morales dice que la violó pues ahí tendrían que hacer un peritaje y ahí se determinaría hasta qué punto eso sucedió porque los que son expertos en eso son los peritos que estudian ese tipo de casos complejos entonces qué pasa que en este país pues ha habido mucho odio contra Uribe por todos estos escándalos de los que hemos hablado hoy pero ese odio contra Uribe no nos puede llevar a que se le acuse de todo o a que crea que todo lo que se dice de él es verdad hay que tener siempre pensamiento crítico vamos para la estrategia número 9 que se llama el principio de la silenciación que consiste en acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario bueno acá tengo dos ejemplos también de lado y lado hay un amigo que es periodista y que trabajó en RCN Radio cuando Iván Duque era presidente y cuando Petro era oposición qué fue lo que pasó acá que me dice el periodista Daniel Ospina Vásquez que en el equipo editorial de RCN Radio le decían hay que hablar mal de Petro y bien de Uribe hay que hablar mal de la izquierda y bien de la derecha y el que no cumpla esto se va las noticias buenas de Petro y del pacto histórico hay que esconderlas las noticias malas y los escándalos de Uribe hay que esconderlos también los logros que tenga el uribismo hay que mostrarlos y exagerarlos y los logros de Petro hay que esconderlos y los defectos hay que aumentarlos e inventarle más defectos esto era lo que le decían al periodista Daniel Ospina Vásquez en RCN Radio y eso que RCN Radio no es tan radical contra Petro como Semana y por eso fue que él renunció a ese cargo porque él no soportó que le dijeran tiene que hablar de este mal de este tiene que hablar bien tiene que sacar esta noticia falsa porque el jefe ordenó y eso se llama la prensa Mossad es una prensa totalmente vendida mercenaria y también quiero ponerles otro ejemplo de cómo la prensa se puede prestar para manipulaciones y acá les quiero poner el otro ejemplo y también quiero hablar de una serie de noticias que no han tenido el tratamiento riguroso que deberían tener y acá les quiero poner el ejemplo de los clickbait que pasa con algunos seguidores de Petro que si bien es cierto no son pagados por banqueros ni por multinacionales ni por grandes políticos o empresarios a veces utilizan el clickbait y acá quiero citar un señor que se llama Andrés Rivera que tiene un canal de YouTube que se llama La Verdad nada más que la verdad yo le critiqué algo a él porque si bien es cierto él tiene investigaciones buenas como una que hizo sobre Pedro Juan Moreno Villa él tuvo un litigio con Miguel Polo Polo y tuvo otro con J. Fernández entonces él publicaba en su canal de YouTube cayó la curul de Polo Polo cayó y va a perder su curul J. Fernández o sea él ponía títulos con clickbait al estilo de la revista Semana para ganar vistas y para monetizar y eso es engañar la audiencia porque miren ya ha pasado más de un año y Miguel Polo Polo sigue siendo congresista J. Fernández también y eso también lo hacen los seguidores de Petro o sea eso es lo que yo quiero resaltar o sea que los que utilizan estas técnicas no solamente son uribistas o antipetro también hay seguidores de Petro que utilizan el clickbait para ganar audiencia yo no puedo decir cayó Polo Polo a no ser de que sea verdad que cayó Polo Polo muy diferente sería si en el título de mi canal de YouTube yo pongo está que cae o pronto caerá haremos el esfuerzo para que pronto caiga o sea eso es muy diferente eso en la lógica se llaman los cualificadores modales el casi es fundamental porque nos evita caer en falacias en errores de lógica en sesgos cognitivos en estereotipos en imprecisiones yo sugiero mucho utilizar la mayoría algunos casi tratar de evitar mucho el todos y el ninguno porque eso nos lleva a un discurso que puede llegar a ser bastante falsificador bien y ya conocen ustedes lo que es el principio de la silenciación porque ahí estoy silenciando a través del lenguaje algo que me hace llevar a mentir o sea estoy silenciando que estoy en un proceso con alguien y le estoy haciendo creer a la gente que realmente no es cierto lo que yo estoy titulando en el video vamos para el principio número 10 que se llama el de la transfusión la regla general nos dice que la propaganda opera casi siempre a partir de un sustrato preexistente es decir un discurso patriótico por ejemplo y acá quiero cambiar de ejemplo o sea nos han enseñado que Simón Bolívar es un libertador y hay un historiador precisamente de pasto de apellido Sañudo que seguramente de pronto les han recomendado o han leído Sañudo nos ayuda a entender la otra cara de Simón Bolívar la cara que no nos muestra la historiografía bolivariana pero ¿por qué Simón Bolívar no es un libertador? ¿por qué es alguien que nos libró del imperio español pero nos sometió al imperio británico? ¿por qué Simón Bolívar no es un libertador? porque era un dictador esa es la cara oscura que tapa la historiografía bolivariana o sea Simón Bolívar era un dictador que usaba unas técnicas bastante extremas como matar prisioneros con piedra para ahorrar bala se hizo nombrar dictador en el Perú se hizo nombrar presidente vitalicio que es lo mismo que dictador en Bolivia un país que inventó su imagen y semejanza Bolívar Bolivia Bolivia el país de Bolívar cerró el congreso en Colombia porque no votó lo que él quería a todo el que le mirara a su amante Manuelita porque ni siquiera era su esposa Manuelita estaba casada con otro hombre con un extranjero y Simón Bolívar mataba por celos y le pisaba la comida a las personas humillaba a las personas por eso era que mucha gente no lo quería y trataron de matarlo el 25 de septiembre en 1828 pero ¿qué pasa? que en esta trampa caen todos o sea Uribe Petro Chávez Maduro o sea todos idolatran a Simón Bolívar si ustedes escuchan los discursos de Gustavo Petro idolatra a Simón Bolívar Álvaro Uribe idolatra a Simón Bolívar y ni se diga Hugo Chávez idolatraba a Simón Bolívar Nicolás Maduro idolatra a Simón Bolívar o sea ¿por qué tantos presidentes y expresidentes idolatran a Simón Bolívar? bueno y ya que ustedes también son de una región muy bonita del país ustedes seguramente en una clase de historia o de sociales han escuchado hablar de la masacre al pueblo pastuso lo que se conoce en la historiografía como la Navidad Negra en Pasto en 1822 y ustedes me dirán y esta es una pregunta para ustedes y quiero ya con esto pasar dejar esta pregunta porque solo falta un principio para que pasemos a las preguntas de ustedes miren la pregunta es muy básica ¿cuántas estatuas de Bolívar hay en Pasto? o sea yo sé que en casi todo el país hay estatuas de Bolívar en Venezuela cuando una persona pasa por el lado de una estatua de Bolívar tiene que levantarse el sombrero porque si no se ve como una humillación a Bolívar y precisamente esa respuesta la tienen ustedes o sea que ustedes tienen un conocimiento histórico que les permite escapar de ese principio de la transfusión ustedes saben que Bolívar era un tipo lleno de defectos era un dictador era sanguinario y realmente usted no se traga en esa historia Bolivariana porque tienen ese antecedente que seguramente le han contado sus ancestros o historiadores como Sañudo y aquí quiero que lleguemos al último principio ya para pasar de momento de las conclusiones el principio de la unanimidad que tiene que ver con utilizar lugares comunes o falacias como no todo el mundo lo sabe ahorita cuando yo dije esa expresión estaba utilizando esa estrategia y yo creo que ustedes se la pillaron cuando yo dije todo el mundo o toda Colombia no es falso toda Colombia no sabe lo mismo todo el mundo no sabe lo mismo por ejemplo yo quiero atacar a un político y yo digo todo el mundo sabe que Uribe es narcotraficante o que es paramilitar eso es una falacia porque no todo el mundo lo sabe si todo el mundo lo supiera pues no habría tantos millones votando por los candidatos de Uribe no habría tantos millones votando por en su momento el mismo Uribe Juan Manuel Santos Oscar Iván Zuluaga Iván Duque Márquez Federico Gutiérrez el fallecido Rodolfo Hernández que ahorita les tengo una para terminar con Rodolfo Hernández el principio de la unanimidad es hacer creer que todo el mundo cree lo mismo cuando no es cierto que todo el mundo cree lo mismo o sea no toda Colombia quiere a Petro no toda Colombia quiere a Uribe no toda Colombia odia a Petro no toda Colombia odia a Uribe el país está totalmente dividido y esa estrategia de la falsa unanimidad era muy usada por los nazis porque busca dar esa impresión de no es que todo el mundo piensa como yo no es que nadie quiere a Petro en Colombia falso a Uribe ya nadie lo quiere falso también y que les quiero comentar de Rodolfo Hernández que me dio mucha risa no lo tenía como ejemplo para esta clase pero me acabo de acordar y teniendo en cuenta que el señor lamentablemente murió hoy quiero terminar con este ejemplo y con un par de conclusiones miren Rodolfo Hernández tenía una candidata que nadie conocía Marlene a esa señora o Marlene como lo quieran pronunciar Marlene o Marlene esa señora incluso casi ni sabemos cómo se pronuncia su nombre y ahorita a raíz de la noticia de la muerte de Rodolfo Hernández me metí a la red social a ver qué estaba diciendo la gente de esa muerte y me encontré con una perla que repitieron varios usuarios dice que dice que Marlene dice que tú serías la presidente porque Petro ganó con fraude o sea parten de una falacia que Petro ganó con fraude lo cual no es cierto y para rematar el tema dicen que de derrocar a Petro a través del golpe de estado que están haciendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica llevándolo como proceso administrativo a la Comisión Legal de Acusaciones de la Cámara de Representantes y luego al Senado o sea están dando por hecho que van a tumbar a Petro y que la presidencia caería en los que caron de segundos cuando eso no es cierto o sea si llegaran a tumbar a Petro lo cual es muy difícil la que quedaría en la presidencia es Francia Márquez no sería ni Rodolfo Hernández ni tampoco sería la señora Marlene o Marlene no sería realmente esa señora pero la gente está tan desinformada que se cree esos cuentos esas teorías conspirativas y solo piensen esto si Rodolfo era presidente pues ¿será que lo hubieran condenado? puede que no no lo sabemos no sabemos lo contrafactual pero sí sabemos que tenía una enfermedad terminal o sea que en caso de que Rodolfo se hubiese ganado las elecciones ahí sí él ganando las elecciones y al morir la que sería la presidente sería la señora Marlene o Marlene ah bueno ustedes dirán ¿por qué digo la presidente? porque es como la palabra cantante tiene la misma forma de conjugación usted no dice la cantanta la cantanta usted dice la cantante y dice la presidente pero mucha gente dice presidenta pero eso es innecesario porque ya el artículo determinante da el género la presidente la cantante y así es como la gente empieza a hablar de lo que no sabe algo muy típico en Colombia bueno yo quiero compartirles un par de conclusiones y en los minutos que nos quedan quiero escuchar sus comentarios sus preguntas la primera conclusión que tengo es la importancia de no tragar entero de analizar la historia de los fenómenos todas las fuentes posibles los argumentos todos los puntos de vista tratar de desarrollar el pensamiento crítico lo más que se pueda para poder construir lo que hemos llamado en universidad nómada una sociedad más democrática en lo político más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental y la última conclusión si para algo sirve estudiar las 11 estrategias de manipulación mediática de Goebbels es para entender cómo han gobernado gran cantidad de dictadores cómo han ganado gran cantidad de votos cómo han estafado a millones de personas a muchos pueblos y hay dos teorías que son muy complementarias con la de Goebbels que hoy de pronto no la vamos a profundizar pero sí la vamos a mencionar para que las estudiemos en otras clases las 10 estrategias de manipulación mediática que propone el lingüista Noam Chomsky y las 10 estrategias para detectar tonterías de Richard Dawkins un biólogo esas son las teorías que vamos a estudiar en próximas clases porque hoy ya hemos estudiado esta teoría que trae 11 componentes y las que siguen son de 10 componentes pero son igual de útiles y de importantes y por eso como conclusión quiero decirles que es un placer estudiar esto tratar de no tragar entero y también quiero invitarles especialmente a que se informen con todos los medios sobre todo con los medios alternativos porque los medios alternativos si bien es cierto no son neutrales porque en política nadie es neutral ahí está la falacia la falsa neutralidad en los medios alternativos hay más opción de encontrar la verdad porque no hay tanto dinero de por medio no hay tanto un sistema que te diga lo que tienes que decir o no usualmente los medios alternativos son manejados por una sola persona o por dos personas no hay un montón de jefes de banqueros de empresarios de politiqueros o de gente con problemas legales que te dice lo que tiene o lo que no tiene que decir en su medio de comunicación y por eso quiero invitarles a que miren el trabajo que estamos haciendo en Universidad Nómada estamos haciendo un trabajo desde el 31 de julio de 2017 empezamos en Facebook pero en este momento estamos trabajando más en YouTube en YouTube tenemos un canal que se llama Universidad Nómada que seguramente ya se los han recomendado y si no pues les invito a que miren ahí que tenemos más de 2.400 videos de historia de Colombia de pensamiento crítico de lingüística hay algunos de literatura de inglés porque no solamente es un medio alternativo de comunicación también es un proyecto de educación popular y gratuita solo basta con tener internet con tener YouTube y una vez metidas en YouTube se dirigen a Universidad Nómada y ahí pueden ver todas las clases que tenemos análisis de noticias reflexiones historiográficas entrevistas y muchas sorpresas más así que les invito a que sigan el proyecto también me gustaría que les manden el enlace del proyecto por si de pronto no lo encuentran en YouTube y obviamente pues a partir de YouTube ustedes pueden encontrar allí las demás redes sociales que se llaman Wilmer Alberto Zuleta López o Universidad Nómada bueno tengo entendido que nos quedan 10 minutos para terminar la sesión entonces quiero que dediquemos estos 10 minutos a preguntas de ustedes a comentarios a reflexiones entonces les escucho y muchas gracias por la invitación es un placer compartir con ustedes hay un eco hay un eco por allá eso ya se fue ya se fue ya está mejor eso ya mejoró sí es que está interferencia vamos a ver la participación de ustedes a ver qué les impactó preguntas aportes etcétera eso podemos responder unas 3 preguntitas y unos 3 aportes para que invirtamos bien estos 10 minutos que nos quedan hola hola buenas 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 tardes buenas tardes ¿cómo está? ¿cuál es tu pregunta? ¿cuál es tu comentario? si viene siendo cierto que que Nicolás Maduro perdió que Nicolás Maduro perdió ¿se puede saber cuál es la razón o cuál es ¿se puede saber cuál es la razón o lo que pasó o sea ya lo que pasó o sea ya ah perfecto o sea tú quieres que yo te dé mi opinión sobre el tema de Nicolás Maduro en Venezuela listo sí perfecto yo te doy mi opinión bueno realmente Nicolás Maduro no perdió o sea el tipo ganó lo que pasa es que la prensa nos está vendiendo la idea de que él perdió pero él ganó lo que tenemos que averiguar es si ganó con trampa o no ganó con trampa es decir el tema de Nicolás Maduro está en investigación pero ¿qué pasa? que la prensa que nosotros leemos está en contra de Nicolás Maduro bueno podrían eso podrían cerrar el micrófono un momentico para que no se genere el eco eso eso cierran el micrófono un momentico de allá porque se escucha un eco muy maluco bueno ahora sí si ustedes leen toda la prensa occidental sobre todo la que está a favor de Estados Unidos el por ejemplo CNN en español Fox News si ustedes leen por ejemplo NTN24 y si hablamos de medios colombianos Semana Caracol RCN Blue Radio El Tiempo El Espectador o sea todos te dicen que Nicolás Maduro es dictador que Nicolás Maduro perdió que Edmundo González Urrutia ganó pero no te muestran pruebas solo te dicen eso pero si ustedes ven medios progresistas españoles o medios chavistas te van a decir que Nicolás Maduro ganó en Francalit lo cierto es que Nicolás Maduro si tiene algunos funcionarios que son sospechosos por ejemplo en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y también en los tribunales de Venezuela hay personajes que tuvieron que ver con el chavismo y eso genera una sospecha pero tener una sospecha no significa que ya por eso Nicolás Maduro ganó con trampa eso se está investigando apenas y llama mucho la atención que estos mismos que dicen que Nicolás Maduro ganó con trampa ocultan que aquí hay presidentes que también y que eso sí les pudo comprobar que ganaron con trampa Ernesto Samper ganó con la trampa del dinero del cartel de Cali el proceso 8000 Álvaro Uribe ganó con la trampa de la GIs política y el apoyo de los paramilitares Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga tuvieron apoyo de Odebrecht Iván Duque Márquez el apoyo del narcotraficante de Ñeña Hernández lo que se conoce como la Ñeña política realmente llama la atención que estos medios que ocultan escándalos ya comprobados asuman escándalos que apenas están investigando el tema de Venezuela se tiene que investigar y por eso Petro se va a reunir con el presidente de Brasil Lula da Silva se va a reunir con el presidente AMLO de México y allí van a discutir cuál es la posición que van a mantener sobre Nicolás Maduro pero en las cinco propuestas que hicieron Lula da Silva y Petro yo comparto la uno la dos y la tres que tienen que ver con que haya respeto a la democracia con que Estados Unidos les quite las 950 sanciones que afectan al pueblo venezolano y también la propuesta de buscar una salida democrática pero hay dos propuestas de Petro que yo no comparto una que tiene que ver con que haya un frente nacional es decir que gobierne cuatro años Maduro y cuatro años la oposición con María Corina y Edmundo eso no funciona porque en mi opinión es como entregarle el poder a las oligarquías e ignorar las demandas del pueblo y por otra parte lo de repetir elecciones y llamarlas elecciones libres también es seguirle la corriente a estos medios y a centros dudosos como el centro cárter que no han mostrado pruebas de que Nicolás Maduro haya perdido no han mostrado pruebas contundentes entonces ahí me parece que Petro se equivocó en esos dos puntos pero en los tres primeros acertó totalmente y claro hay que seguir investigando el tema de Venezuela y yo tengo pues mis fuentes y les invito a que no crean todo lo que dicen los medios de comunicación o sea siempre investiguen muchas fuentes compárenlas y ahí saquen sus conclusiones bueno que otra pregunta o comentario tienen ya para ir cerrando estoy acá pendiente de preguntas comentarios opiniones bueno me están escuchando ahí es que está está el micrófono cerrado yo creo que lo deben abrir porque ahí no se escucha nada ahora sí aló ahí sí perfecto ¿sí está escuchando? sí sí a ver sí es bien interesante lo que usted acaba de decir sobre el fenómeno Venezuela el fenómeno Venezuela pues no es un fenómeno de irlo abordando así como a la ligera porque pues es una nación de las más ricas del mundo en sus recursos y está llamada el destino que se tome a pasar el destino de Colombia de América Latina y algunos dicen ahora por motivo del vínculo a los BRIC de 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 globalmente entonces sí de verdad que hay que tener en cuenta lo que sí aquí la orientación que damos y yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir es que hay que respetar la soberanía allá existe una constitución política allá hay unos órganos de poder que hay que respetarlos y si eso no es así hay sospechas pues que se demuestre lo uno y lo otro la verdad o la no verdad de de los dos contendores eso es lo más importante hasta aquí hasta aquí ha hablado el Consejo Nacional Electoral que es el máximo representante en su soberanía y lo máximo después del Consejo porque son poderes el Tribunal Supremo de Justicia y eso es constitucional y es legal ninguna nación puede hacer interferencia muy bien usted la salvedad que hace acerca de la intervención de Lula y la intervención de de Lula Brasil para el Brasil y de y de Colombia el doctor Gustavo Petro si bien es cierto inicialmente estaba muy bien a lo último pues cometen este tipo de de injerencia llamamos porque esos son ellos los que tienen que decir lo que dijo AMLO presidente de México él dijo los venezolanos sus problemas deben resolverlos los venezolanos entonces nosotros estar atentos bueno esperamos otra niña que desee participar de los grados 11 eso perfecto eso 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 una pregunta de alguien de 11 para que podamos tener cobertura con varios grupos a ver de grados 11 una niña la niña la niña la niña la niña la niña Zed Mutis Jinet Mutis venga a participar perfecto ya se nos está acabando el tiempo y después de participar si eso la última eso la última pregunta porque si se está viendo tarde eso la última pregunta vamos a ver con qué sale Jinet de grados 11 lo que pasa es que con mis compañeras me hacían estábamos con una duda acerca del discurso que dio el presidente el día de ayer debido a que supuestamente hay ciertas incoherencias con lo que dijo y que pueden haber también algunos rumores de que estaba tomado o de que decía pues cosas que no iban con el tema podría hablar nada de eso por favor por supuesto gracias claro qué buena pregunta mire empezando porque el discurso de Petro eso eso cierren el micrófono para que se escuche mejor eso el el presidente de Petro el presidente Petro ese discurso lo había hecho era anteayer sino que ayer lo presentó como alocución presidencial y bueno eso de que Petro estaba borracho eso es mentira realmente Petro estaba en sus cabales qué fue lo que pasó que Petro usó el término muñecas de la mafia pero se estaba refiriendo a unas periodistas que en el estallido social de 2021 habían tildado de terroristas a las juventudes y a las personas que protestaban contra Iván Duque Márquez y yo lo dije esta mañana en la clase que estaba dando para Universidad Nómada el tema de las muñecas no es algo machista es decir es algo que tiene que ver con lo simbólico es decir es como cuando usted le dice títere o marioneta a otra persona es decir por ejemplo Vicky Dávila es pagada por banqueros y también pertenece a un clan géneco a un clan que tiene vínculos con narcoparamilitares y de pronto yo en vez de decirle muñeca de la mafia yo a Vicky Dávila le diría cómplice de la mafia porque Vicky Dávila es cómplice de la mafia porque defiende Álvaro Uribe un presidente que ha tenido escándalos de paramilitarismo y narcotráfico porque está casada con un hombre que pertenece a un clan que tiene varios condenados por paramilitarismo y por fraudes electorales y porque trabaja para unos banqueros que tienen unos intereses sionistas es decir ellos tienen intereses en el tema de Israel o sea son judíos y tienen intereses en vender unas formas de verdad unas formas de verdad que no corresponden con las que defiende Petro ellos no consideran que en Palestina haya un genocidio entonces yo ayer en la noche en el canal de Youtube de Universidad Nómada analicé el discurso de Petro sobre todo la parte final y Petro dijo tres cosas muy claras uno en Colombia mataron a 6402 inocentes y hay gente que no se escandaliza con eso con que asesinen a más de 6402 inocentes tildándoles de guerrilleros y que haya sido la fuerza pública pagada con estos impuestos la que los mate pero si se indignan porque el presidente dice la palabra muñeca y ustedes saben que el presidente no atacó a Vicky Dávila o a María Andrea Nieto no las atacó por ser mujeres o sea Petro las atacó porque defienden a mafiosos porque defienden a narcotraficantes porque defienden a paramilitares o sea por eso fue que realmente Petro dijo eso entonces incluso Petro en ese mismo discurso que lo puso en la locución de ayer habló de la esclavitud habló de la importancia de que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos los mismos deberes entonces cogieron la frase descontextualizada muñecas de la mafia y con eso sacaron ataques contra Petro diciendo que Petro era machista y eso se llama manipulación mediática recuerden que hay una falacia que se llama muñeco de paja u hombre de paja que consiste en meter palabras y frases en la boca del otro que la otra persona no dijo o sea realmente Petro no ofendió a las mujeres pero que vendió la prensa mentirosa que Petro había atacado a todas las periodistas y a todas las mujeres lo cual no es cierto entonces por eso digo yo que se necesita mucho pensamiento crítico y ver las cosas por nuestra cuenta para no caer en esas trampas discursivas bueno ya son las 5 y 33 yo creo que ya podemos ir terminando pero espero que podamos tener otras sesiones bueno ya de hecho me invito a otras sesiones ahí vamos cuadrando los horarios y es un placer haber compartido este rato con ustedes y por allá les espero en el canal de YouTube de Universidad Nómada bueno ¿está escuchando? sí claro le escucho muchas gracias doctor Wilber esta tarde ha sido magnífica hemos aprendido mucho démosle un fuerte aplauso que él lo escuche un aplauso para ustedes por esa buena atención y un feliz día y gracias un placer compartir con ustedes quedó totalmente distinto ya quedó descontaminado de tanta fake news de tanta posverdad esperemos que estos 10 principios no se olviden jamás no y eso que hoy fueron 11 hoy fueron 11 recuerden que hoy fueron 11 11 principios excelente de este kitleriano que es el el autor pues de esto y miren nazismo fascismo puro y duro en Colombia y nosotros durmiendo entonces muchas gracias doctor Wilber esperamos vernos el próximo 4 de septiembre miércoles ojalá mejoremos los medios de comunicación de nosotros acá que falla la tecnología tengamos asesores técnicos que nos asistan muchas gracias muy amables de su parte mil felicidades gracias a ustedes al final mejoró mucho al final mejoró mucho porque se fue el eco así que el próximo miércoles espero que también lo tengan así como al final un abrazo para ustedes un feliz día y ya saben que nos vemos en Universidad Nómada y el miércoles acá hasta pronto muchas gracias muchas gracias a ustedes